¿Sabes si en verdad estás protegido usando guantes? Seguro debes estar con toda la paranoia por estas épocas de pandemia. Y mucho más, porque en todos los noticieros es lo único que hablo. De contagiados, de los que están con prognóstico reservado, de los curados, de la dieta que evita el contagio, del ejercicio que debes hacer para no contagiarte. Algo tan absurdo. En fin, las casas televisivas necesitan vender. Pero hoy veremos si es que los guantes en verdad nos protegen de los virus o no. Si quieres saber esto, quédate hasta el final del video. Existen muchos tipos de guantes, como los de cocina, los que se usan en las industrias, quirúrgicos, que se usan en los quirófanos, los de uso común, que se usan en hospitales, los que usas para comer las alitas de pollo, lo que usas para pintarte el pelo. Y existen de muchos materiales como látex, nitrilos, neopreno, vinilo. Es cierto que son muy útiles. Y hoy hablaremos de los guantes de látex de uso común, que se los consigue con facilidad en cualquier farmacia. Y son precisamente los que usan todos en estas épocas de pandemia. Pero, espera un momento. ¿Sabes de dónde sale el látex? El látex natural surge de la Ebea Brasilensis, que es un árbol, que seguro has escuchado, árbol de caucho. Sí, es este. Y si te preguntas, ¿cómo ves que puede salir látex de este árbol? Pues, se le realizan cortes a la corteza, y éste expulsa por sus aberturas la savia, que en otras palabras, es el látex, que luego lo mezclan con otras sustancias para mantener su textura. Pero, actualmente, se hace látex sintético. Por otra parte, veamos los guantes con otra óptica. Sí, veámoslo en un mundo microscopico. Si lo vemos así, podremos ver que pueden haber perforaciones por defectos de fabricación o desgaste. Ah, y también existen poros en este material. Pero, ¿cuánto miden estos poros? Los de nitrilo tienen microporos de 1 a 10 micrómetros. Los de látex los tienen de 3 a 15 micrómetros. Teniendo ya estos datos, te haré otra pregunta. ¿Sabes cuánto mide el coronavirus? El virus del papil humano y el virus del VIH. En realidad, ¿estamos protegidos? Estos virus que te he nombrado, todos se transmiten por relaciones sexuales. Entonces, nos vamos al látex del preservativo. Los poros de estos son de 5 a 12 micrómetros. Y el virus del VIH es de 50 a 120 veces más pequeños de los poros de látex de los preservativos. Aproximadamente 100 nanómetros. Y el papiloma humano es de 90 a 240 más pequeños que el látex del preservativo. 50 a 55 nanómetros. Y por último, el virus de esta pandemia. Mide 30 kilobases. Que es igual a 102 mil anstrom. Y que esto equivale a 10.2 micras. Y dado que los poros de los guantes de látex miden 3 a 15 micras, puede filtrarse por ahí. Con esto, debes entender que no se está 100% protegido con los guantes. Ya que existe una posibilidad. Es por esto que debes lavarte las manos. Pero lo que también queda claro es que el personal de salud está expuesto a muchas enfermedades. Por último, ¿sabías que la gran mayoría del personal de salud no conoce este dato? Si tienes algún familiar, conocido o amigo, pregúntale sobre esto. Y nos vemos en un nuevo video.